Mediante el Acuerdo Ministerial 8-2021, el Ministerio de Salud Pública emitió las nuevas disposiciones obligatorias como medidas de prevención para evitar los contagios de COVID-19, cumpliendo los aforos establecidos en el semáforo de sistema de alertas sanitarias, así como las medidas de bioseguridad. Los mercados cantonales, satelitales y municipales podrán realizar sus actividades de 5 de la mañana a 5 de la tarde, con horario especial para personas mayores de 60 años. Asimismo, todos los mercados deben elaborar los protocolos de bioseguridad para la prevención de contagios. Los supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas de barrio podrán desarrollar sus actividades hasta las 7 de la noche, con horario especial para personas mayores de 60 años. Los bares, restaurantes, centros de recreación nocturna y otros establecimientos de similar naturaleza podrán funcionar hasta las 9 de la noche. Quedan prohibidas las ferias comunales, de barrio y municipales a nivel nacional. Asimismo, a toda la población se le recuerda que los funerales y entierros masivos continúan prohibidos por cualquier causa de defunción. El incumplimiento de estas disposiciones deberá ser sancionado por las autoridades competentes, de conformidad con la legislación en salud, municipal, administrativa y penal, según sea el caso.